Supermercados El Bodegón, con tres localidades a su servicio. Forest Heath Boulevard, West Palm Beach, Sur Congress Avenue en Lantana y en Coral Springs. Supermercados El Bodegón, es donde usted encuentra una gran variedad de productos de su país, de la mejor calidad y a los más bajos precios. Y ahora El Bodegón te reala cada semana 100 dólares en certificados de comida. Sí, regístrate en cualquiera de sus localidades y quizás seas tú el próximo ganador. Supermercados El Bodegón, sentir latino. El Bodegón, sentir latino.